Hola a todos, aquí en un nuevo video Todos aquí jugando a ¿Cómo es que se llamaba este juego, Roger? Gunsop Bueno, jugando con un amigo, pero no aparece Porque él está en su base Pero nada más va a estar hablando y eso Se escuchan groserías Por ahí ¿Qué te pasa? Mande ¿Qué pasó? No manches Oye, ya no me vas a poder echar Tus típicos cañonazos Tus típicos cañonazos A ver, a ver ¿Quién me pondré? Yo diría que Estos hijos Cállate Ah, sí, es cierto O sea, no te calles Entonces X, DC Ajá, la rana chola Y dinosaurio Grr Que lo murió X, DC ¿Cómo usar todo? ¿Mande? ¿Qué? ¿Por qué sé? Sí, hay uno Pero se tiene que comprar ¿Quién hizo eso? Ya sé quién es La loca A ver, a ver, a ver La que le estoy aplicando al tipo La que me está aplicando Y la estoy aplicando yo Porque él me la está aplicando también Anda, ya valió este tipo Ya sin forma de sobrevivir Quiero que aparezca mi... La banderita Ahí está la banderita Es que en el final Siempre pongo una banderita De punto de reunión Ajá ¡Oh! Le gané Como siempre En memoración de la rana chola Voy a mejorar mi... Mi... Antiaéreo Siete... Oh, X, D No, no puedo ver ¿Qué tiene...? Anda ¿Y qué? ¿Son fuertes o débiles? No manches Oye Me aparece aquí Uno de dos calaveras De mil novecientos och... Más bien Me aparece uno de dos calaveras De mil noventa y ocho de poder Los mercenarios Los mercenarios ¿Qué hacen? Deadpool En la película Parecía eso ¿Sí? Espérenme ¿Qué? 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 управa Kirk ¿Qué? Quintana Voy a hacer mi cosa Troll Típico cosa Troll Troll Yo acá le estoy dando una palicia a uno. No hombre, si me lo mató. A mí no, la verdad, no me gustan estos juegos. No, la verdad no. Yo os voy a ahorrar. Le estoy dando una palicia a otro, pero él a la vez me está dando buena pelea. No sé. Ya le gané al cifo. Según el que para ti sea mejor. Porque yo no sé qué hacen ambos. Solo sé qué hacen lanzallemas. Ya sé, por eso es que digo. No, no, no. No. Sí. Sí. Yo diría que no, porque eso sería solo si fueran ellos todos bien noob. Yo acá estoy, yo acá estoy atacando nada más a lo que vea. Y yo acá estoy atacando nada más a lo que vea. No, no, no. 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 Todo No manches ¿Este tiene un chorro de mercenarios? ¿Quién es? Sí, que tienen como que lentes Sí Se están aguantando un chorro Pero ya los maté Ya los alcancé a matar Nada más Nada más Te he hecho una granada incendiaria La verdad Yo también A mí igual No hombre El tipo me está regenerando un chorro Muy duro Sí son buenos los mercenarios Muy buenos Ya me están matando a mi ejército Vámonos Vámonos Así ya Así ya Con esto Tiro la mugre Tiro la mugre Me alcanzó a matar Eso Yo ya no tengo ninguno Y hay como dos mercenarios Y un granadero Sí Me quedé sin munición ¿Pero qué? Hay uno que Este tipo Tiene uno Que tiene una pistolita Que se echa todo bien rápido Y puede resucitar Y Este tiene uno Que es como El médico Pero no cura Sino resucita Revive A ese no lo he matado Ni una vez No lo he matado Me atacan Me atacan Ya la oleada Siete Tú ya estabas diciendo De tu mercenario ¿Verdad? ¿Qué? ¿Quién no lo quiere? Todos queremos Un mercenario Obviamente Ya igual Ya estoy en la Ya estoy en la Oleada Siete Y no Y este está poniendo Un chorro Recuerda que estoy Grabando Recuerda que estoy grabando ¿Eh? Oh No No manches Este tipo Me está poniendo A que se prenden Todas mis bases Bien protegidas Todas las bases Fuentes ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!